Verstappen dice que las carreras posteriores han expuesto gradualmente más problemas para mantener el coche bien equilibrado, que había sido un punto fuerte del Red Bull en el pasado. Esto parece haber afectado al ritmo del RB20, así como al desgaste de los neumáticos. No estaba allí en las primeras carreras, pero algo en el coche ha hecho que sea más difícil de conducir, dijo Verstappen después de terminar casi 23 segundos por detrás de Norris en segundo lugar para su primera derrota en su carrera de caza en Samcourt, donde había ganado desde 2021. Es muy difícil precisar de dónde viene eso en este momento. Y eso está perjudicando, por supuesto, nuestro rendimiento a una vuelta, pero también en tandas largas. Todo el fin de semana ha tenido las mismas limitaciones. He tenido más o menos el mismo equilibrio desde la FP1 hasta la carrera, por lo que es muy difícil de resolver en este momento. Parece que somos demasiado lentos, pero también bastante malos en degradación por el momento. Es un poco raro, porque creo que en los últimos años hemos ido bastante bien. Así que algo ha ido mal últimamente con el coche que tenemos que entender y tenemos que rápidamente tratar de mejorar. Simplemente no es un equilibrio conectado, delantero o trasero. Verstappen adelantó a Norris en la salida después de una salida no del toda buena del británico, pero en la vuelta 18 Norris lo adelantó para llevarse una dominante segunda victoria en la F1, donde el neerlandés sintió que su coche le respondía cada vez menos. Estaba haciendo mi propia carrera, cuidando los neumáticos, intenté hacerlo lo mejor que pude, añadió. Pero en un momento dado, ya nada giraba ni respondía. Entonces Lando se acercó bastante la primera vez, como él dijo, estaba cerca pero no lo suficiente. Y en la siguiente vuelta, no pude hacer nada. Así que una vez que pasó, solo me centré en hacer mi carrera, traté de llevarlo al final en segundo. Verstappen se dirige al Gran Premio de Italia de este fin de semana en Monza con una ventaja de 70 puntos sobre Norris en el campeonato de pilotos, con McLaren acercándose a 30 puntos de Red Bull en la clasificación de constructores. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.